¡Hola a todos y todas! Soy ElieSparkles y mirad con lo que vamos a jugar hoy, con una máquina de gancho. Y no una máquina cualquiera, una con la que consigues muñecos sorpresa de Mosh Mosh. El gancho baja y tenemos que guiarlo para que agarre alguna de las muchas sorpresas que hay. Si quieres ver cómo uso la máquina y gano unos regalos geniales, dale al botón de suscribirte. ¡Mira quién está aquí! ¡Es Bitnik Babe! ¡Hola Bitnik Babe! ¡Madre mía! ¡Una máquina de Mosh Mosh! ¡Es lo mejor! Los muñecos Mosh Mosh son mis nuevos juguetes preferidos. Son suaves, blanditos y es muy divertido jugar con ellos. ¡Me apetece mucho jugar! Vale Bitnik Babe, vamos a preparar la máquina y te enseñaré a jugar. Primero hay que tener una moneda. Ahora vamos a la máquina. Ahora mete la moneda en la máquina. Esto hace que la máquina se encienda. Ahora ya está lista para usar. Hay tres botones para mover el gancho. Una la mueve hacia delante y atrás, otra de izquierda derecha y otra de arriba abajo. Vamos a ver si Bitnik Babe consigue un muñeco Mosh Mosh. Espero que funcione. Primero vamos a la derecha. Luego un poco hacia atrás. ¡Perfecto! Ahora hacia abajo a ver si conseguimos este blanco. Y... ¡Lo hemos conseguido! ¡Increíble! Ahora tenemos que soltarla en el agujero para que podamos recogerla. ¡No puedo creer que lo hayamos conseguido a la primera! ¡Bien hecho Bitnik Babe! Vamos a abrir el huevo para ver qué muñeco Mosh Mosh nos ha tocado. ¡Madre mía! ¡No me creo que haya conseguido mi propio muñequito Mosh Mosh! ¡Nunca había ganado nada en la máquina del gancho! ¡Qué ganas de abrir mi nueva sorpresa! ¡Eh! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡No hay un Mosh Mosh aquí! ¡Sino slime! ¡Han moqueado a Bitnik Babe! ¡Qué asquito! ¡Es pegajoso y amarillo como una yema de huevo! ¡Ugh! ¡Esto no está bien! ¡Alguien nos ha gastado una broma! ¿Qué ha pasado? ¡Ja ja ja ja! ¡Te he gastado una broma Bitnik Babe! ¡He trucado la máquina gancho desde el principio! ¡No hay ningún muñeco Mosh Mosh! ¡Solo Slime! ¡El Slime más asqueroso y pegajoso del mundo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Oh! ¡Pobre Bitnik Babe! ¡Te han moqueado! ¡Pero no pasa nada! ¡Lo vamos a arreglar! Yo creo que en algún sitio tiene que haber una auténtica máquina de gancho de Mosh Mosh. ¡No más trucos! ¡Vamos a hacer que Bitnik Babe se sienta mejor con un Mosh Mosh auténtico! ¡Eh! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Una auténtica máquina gancho de Mosh Mosh! Aquí vemos el gancho que sostiene un Mosh Mosh. Ahora metemos una moneda dorada en la ranura. Y además ya tenemos la moneda preparada. ¡Allá vamos! ¡Tachán! ¡Ha funcionado! ¡Mira todos los Mosh Mosh que podemos conseguir! ¡Y aquí hay uno listo ya para nosotros! Este tiene rayas rosas y amarillas. ¡Y ala! ¡Aquí dice que hay casi 100 para coleccionar! ¿Quién nos tocará primero? ¡Aquí está la guía! Este papelito nos muestra que hay muchos para coleccionar. ¡Y a ver qué hay por detrás! ¡Es una lista para que podamos ir marcando los que ya tenemos! ¡Es genial! ¡A ver qué nos toca primero! ¡Y ya vemos quién nos toca! ¡Es un panda rosa! ¡Este panda es del club de los soñadores diurnos! ¡Oh! ¡Este pandita es muy tierno! ¡Y es muy suave al tacto! ¡Es elástico, blandito y algo pegajosito! ¡Es como un osito de gominola! ¡Pero este osito no es para comer! ¡Qué divertido es apretujarlo! ¡Pero espera! ¡Este paquete viene con la segunda sorpresa Mosh Mosh! ¡Vamos a ver quién es el siguiente! ¡Alguno blanco! ¡Es una alpaca blanca de los buscadores de aventuras! ¡A que las alpacas son monísimas! ¡Las alpacas se parecen mucho a las llamas! ¡Son animales muy graciosos, muy peludos y les encanta correr! ¡Y al igual que el otro pandita, esta alpaca es elástica y blandita! ¡No te creerías lo suavecitos que son! ¡La alpaca de por sí ya es muy mona! ¡Pero si la apilamos sobre el pandita, es todavía más mona! ¡Se ven muy bien juntas! ¡Hala! ¡Mis dos nuevos muñecos Mosh Mosh! ¡Son muy suaves y blanditos! ¡Me lo voy a pasar genial apilándolos y jugando con ellos! ¡Muchas gracias, Ellie Sparkles! ¡Eres la mejor! ¡Esas sorpresas Mosh Mosh han sido geniales! ¡Creo que deberíamos abrir otra! ¡Vamos a ello! ¡Esta vez vamos a abrir una azul con lunares amarillos! ¡Seguro que los que hay aquí dentro son geniales también! ¡Qué ganas de conocerlos! ¡Hay dos amiguitos Mosh Mosh en cada bolsa! ¡Pero vamos a ver quién es este marroncito! ¡Ah, mira! ¡Es un perrito marrón de la colección de los buscadores de aventuras! ¡Me encantan los perritos! ¡Tiene las mejillas rosas y orejas blanditas! ¡Este perrito es monísimo! ¡Podría estrujarle las orejitas y la colita todo el día! ¡Pero primero tenemos que conocer al otro amiguito Mosh Mosh! ¡Es azul! ¡Es un osito polar azul de la colección de los Couch Potatoes! ¡Me encantan los osos polares! ¡Aunque solo se encuentren en sitios muy muy fríos! ¡Es incluso más elástico que su amigo el perrito! ¡Seguro que el osito se lleva genial con el perrito marrón! ¡Estupendo! ¡Se ven muy bien los dos juntos! ¿En serio? ¿Estos dos son míos? ¡El perrito marrón que ladra y el osito polar azul al que le encanta la nieve! ¡Sí, son tuyos Spice! ¡Pero solo si prometes ser buena con las otras muñecas LOL! ¡Eso seguro, Ellie! ¡Ya no usaré más slime! ¡Encontraré otras formas de gastar bromas a mis amigas! ¡Ay, Spice! ¡Nunca aprenderás! Bueno, pues vamos a abrir otra sorpresa Mosh Mosh ¡Son tan divertidos! Esta vez es uno verde con manchas azules Quizá este tenga una sorpresa especial para nosotros ¡Me encanta mirar los Mosh Mosh que vienen en la bolsita! Y nuestra sorpresa es... ¡Un patito amarillo! ¡Genial! Este patito es de la colección Couch Potatoes ¡Los patitos son monísimos! Es igual que los patitos de goma de las bañeras ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Ay, qué mono! Y ahora ya solo queda un muñequito Mosh Mosh que abrir Es una foca rosa de la colección de los que toman el sol Está como espachurrada porque le encanta tumbarse al sol en días soleados ¡Qué relajante! Yo también quiero tumbarme al sol Y ahora vamos a ver si estos dos se pueden apilar ¡Mucho mejor de lo que pensaba! ¡Ya son mejores amigos! Todos los Mosh Mosh que hemos conseguido son adorables ¡Todos son especiales! ¡Qué ganas de jugar a más juegos de gancho y abrir más muñecos geniales! ¡Hasta pronto!